La Constitución está esculpida, digamos, en granito y es, aparte de que hay una aversión al riesgo en la clase política, pero es tan difícil esto de retocar la Constitución que entra un miedo escénico al tema. Entonces, lo que muy pronto se ve en el proceder de la democracia, a mi juicio, es una importancia del liderazgo y del hiperliderazgo, una presencia muy fuerte del aparato político, con toda su opacidad y con todo su control, una renuncia al debate político. Es decir, es un sistema cerrado y no abierto y los que se mueven no salen la foto o las listas las hago yo. Es decir, son conductas muy poco democráticas. A partir de 1986, cuando España ingresa en la entonces Comunidad Europea, empieza la cosa a subir. Y entonces, cuando España, cuando una sociedad, en este caso la española, va mejorando materialmente, pues eso crea una mayoría silenciosa y esto cambia a partir del 2008 con la crisis económica. Cuando de repente tienes una generación que no va a mejorar lo de sus padres, que no pueden abrirse camino, que no pueden fundar una familia y independizarse de sus padres. Y entonces, pues ya esa idea de una mayoría silenciosa, mansa, por así decirlo, que acompaña un entorno político y que perdona 80.000 pecadillos o pecados mortales, para entendernos, pues eso ya se quiebra. Pues mira, se está ante una segunda transición porque la matemática parlamentaria va a ser distinta a lo que ha sido hasta ahora. Es decir, que no tienes un bipartidismo que más o menos controla las tres cuartas partes de los escaños en el Congreso. Lo que vas a tener es un reparto de poder, no entre dos y entre cuatro. Hay una serie de temas que van a requerir un consenso importante. Lo impresionante es que en el bipartidismo no han sido capaces de hacerlo hasta ahora, cuando los problemas se veían absolutamente venir. Si no lo ha podido hacer el bipartidismo, los dos partidos, digamos, dinásticos, muy posiblemente haga falta la presencia de estos dos partidos insurgentes, que son Podemos y Ciudadanos, para forzarlo. Lo que es muy interesante son el poder que va a tener Felipe VI si las elecciones del 20 de diciembre no dan una clara mayoría a ningún partido. Es decir, por primera vez el poder del rey de árbitro y moderador de las instituciones se va a ver al comienzo de su reinado tremendamente retado. El rey puede hacer muchas cosas. Si no hay ningún partido con un liderazgo claro, el rey puede traer a un independiente. Y dices, mira, durante dos años se va a gobernar con esta situación. Luego volveremos a tener elecciones. Mientras tanto, vamos a hacer una serie de cosas muy importantes, que puede ser la ley de partidos, ley electoral, ley de financiación autonómica y encuentro con Cataluña. Pongamos. Y luego, nuevas elecciones. Mira, se hace la Constitución en el siglo XIX con Cánovas, con Sabasta, con Alfonso XII en 1876. Y eso pues también dura 40 años. Y en 1914 ya tienes a Ortega y Gasset en el Teatro de la Comedia, al lado de donde estamos hablando, diciendo aquí vieja y nueva política. Yo no creo que la historia se repita, pero la historia rima. Y hay algo de eso en lo que está ocurriendo ahora. Si lo hacemos bien esta vez, tenemos otros 40 años para, digamos, relajarnos un poco. Ahora hay que hacerlo muy bien. ¡Gracias!